Estou tan solo Amor Y vivo Extrañándote Tu recuerdo Es tan grande Que en mis sentadas Me pongo a llorar Recuerdo Que te vivía aquí Y no Se te comprende Cuanto Erais para mi Me tocó perder Y hoy Yo soy feliz Amor 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 Amor, no hay nada, amor, si está allá, me mata esta soledad.